Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo y vocero ante la Cámara de Diputados, precisamente en ejercicio de esa función. Bienvenido, un placer, delante con nosotros, Tobías. Buenos días, Laura, gracias por la invitación, don Percio y Miguel. Afortunado de estar también con los seguidores de ustedes en este espacio. Como usted lo persigue la ley de tránsito. Vamos a felicitarlo primero, Percio, porque asumió la vocería del partido. Miguel, como usted lo persigue la ley de tránsito, hoy está dedicado el 17 de agosto al día del peatón, que es casi una víctima persistente en la realidad de la conducta de los conductores dominicanos. Si usted supiera, don Percio, que precisamente la ley 241 no tenía sanciones hacia los peatones. La 6.317 lo estableció y en ese aspecto el peatón junto con el pasajero y el conductor son los tres usuarios de las vías públicas. Afuera de los animales, ¿verdad? Que a veces se atraviesan en las carreteras y en las autopistas. Y hay un capítulo, hay un capítulo dedicado a ellos. En ese caso se hacen responsables los dueños de los animales. Sí, exacto, los propietarios. Hay un capítulo dedicado precisamente al peatón, al respeto al peatón, al paso de cebra, a la línea de estoba, a los pasos peatonales. Y que educar y concientizar al peatón de cómo debe utilizar las vías públicas. Muchos estudiantes y muchos niños son afectados en las vías porque no saben cómo conducir hacia las escuelas, sobre todo en las áreas rurales. Es decir que hay que elevar un nivel de conciencia hacia el peatón. Hay semáforos incluso que en el caso de las personas con condiciones de discapacidad, pues priorizan el paso de los peatones dándole un push button para darle preferencia al peatón. El Bintrán ha anunciado un sistema de cámaras que va a permitir la imposición de multas de forma automatizada. ¿Es esa iniciativa una solución suficiente para la situación caótica de tránsito que seguimos teniendo a pesar de la nueva ley? La ley 63-17 establece el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, para no solamente la imposición de multas o el levantamiento del acta de infracción, como se llama, porque todo esto inicia en el nivel administrativo, hasta que no se convierta en una sanción, pues no hay una multa per se. Y establece el uso de las cámaras, de la tecnología, para la imposición de multas. Pero aquí queremos hacer un llamado al Intran de que debemos desagregar. Hay muchos países, Laura, que la responsabilidad tanto civil como penal corresponde al conductor. Pero en la República Dominicana la responsabilidad civil está endosado al propietario al cual está la matrícula. Y la penal hacia el conductor. Es decir, que ahí para poder implementar el sistema de fotomultas, como le llama, o la imposición de multas, sobre todo en la violación a la luz roja, el exceso de velocidad, el respeto a la línea de stop o el paso de cebra, hay que legislar para poder separar el tema de la responsabilidad penal y civil con respecto al llenado de la imposición. ¿Tiene que hacer otra ley o cambiar la que no sea? No, modificar la actual, modificar. Y ni siquiera es la ley actual, sino los códigos que establecen claramente. Pero bien, mira, ayer un juez le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al ciudadano cubano, que se subiera el video dándole un golpe a un agente de la DGC. ¿Qué establece la ley? ¿La ley contempla este tipo de sanciones? ¿Hacia una persona que cometa esa falta? ¿Hacia una autoridad? No, porque ya eso está regulado. Ustedes saben que la ley de movilidad, transporte, tránsito, regula todos los aspectos que tienen que ver con los temas del sector. Pero cuando un ciudadano agrede a una autoridad, ya eso está legislado en el Código Penal, también en la ley, porque eso es de orden público. Ya hay un tema de afectar a una autoridad que está embestido por la ley para hacer cumplir la ley. Entonces, aquí hay que desagregar lo relativo a si el ciudadano violó la ley de tránsito, ¿verdad? O la ley de movilidad, de seguridad vial y lo relativo al orden público que fue lo que se dio, el altercado que se dio y que ya eso está remitido al Código Penal y todo lo que tiene que ver con que esa persona debe respetar a la DGC. Tobías, bueno, el gobierno ha incluido en sus preocupaciones de los lunes, de la reunión de los lunes, de la Policía Nacional y del presidente, el tema del tránsito como parte de la seguridad ciudadana, por la cantidad de muertos que nos está arrojando cada año los accidentes de tránsito. En realidad, ¿qué necesita el país para que tengamos un orden, un sentido de orden, cumplimiento con la ley? Bueno, usted ahora menciona la necesidad de una revisión a esa ley para separar el buen uso de peatones y conductores y propietarios. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero voluntad política, don Percio, la voluntad política, claro, desde el Ejecutivo, pero la voluntad política no solamente se expresa en palabras, se expresa en hechos, en acciones, en planes, en proyectos, en política y sobre todo en la asignación de recursos presupuestarios hacia los entes u órganos que tienen que ver con el tránsito, porque, como bien usted dijo, la seguridad vial es un elemento importantísimo de la seguridad ciudadana. Una vez usted sale de su hogar a pies, ¿verdad?, como pasajero, como conductor, y se da una situación de violencia, porque también muchas veces los ciudadanos llevan su nivel de insatisfacción, de preocupaciones, de problemas y de violencia a las vías públicas, y por eso se da lo que nosotros no deberíamos estar presentando, eso es altercado entre los ciudadanos y los agentes, y que los agentes tengan un buen protocolo de abordaje. Entonces, al ser la seguridad vial parte de la seguridad ciudadana, incluso a nivel violento, las víctimas mortales por accidente de tránsito superan a los homicidios, a los asesinatos, al sicariato y a las demás muertes que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Estamos hablando de una verdadera pandemia. Cuando tú dices que, por ejemplo, el COVID logró tener 3 mil y pico de muertos en todo el tiempo, sin embargo, todos los años aquí mueren 3 mil y pico de dominicanos en las vías públicas, y nosotros creemos que eso lo mandó el destino, que lo mandó Dios. No, los accidentes de tránsito son evitables. La misma ley establece una ruta crítica y dice que al 2020 nosotros deberíamos llevar los accidentes, las víctimas mortales que estamos encabezando en el mundo, a la mitad. A la mitad significa colocarnos en la media de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100 mil habitantes, y tenemos 34.2. Entonces, hay que implementar medidas en las calles, porque, por ejemplo... Eso parece poco, porque también aparecemos en los países de América como entre el quinto o sexto lugar de un país con mejor vía, infraestructura de tránsito, así que tenemos buenas carreteras. ¿Por qué no tenemos que matar? Bueno, aquí hay buenas carreteras. Sin lugar a dudas, en los últimos 20 años aquí se ha cambiado toda la infraestructura vial. Creo que a nivel de la falta de más de 14 mil kilómetros de carreteras, autopistas y de caminos vecinales, creo que 6 mil, y ha mejorado significativamente. Incluso el factor vía es uno de los componentes que tiene que ver con la seguridad vial. Está el factor vía, el factor vehículo, que hay que trabajar con la inspección técnica vehicular, las condiciones físico-mecánicas de los vehículos, la seguridad activa y pasiva, sobre el cual ellos bien enseñaron, y sobre todo lo más importante, que es el factor humano. Nosotros, nosotros como peatones, pasajeros y como conductores, somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. El 90% de la responsabilidad está en nosotros. Yo diría que hasta el 100%, porque identificar las condiciones de las vías, si hay poca iluminación, si hay una curva cerrada, si hay arena en el pavimento, o si hay un elemento que identifique un riesgo, y las mismas condiciones del vehículo, porque ya los vehículos hablan, es como el cuerpo humano, cuando tiene una situación de desperfecto, va prendiendo indicadores o dándote un sonido. El ser humano puede identificar ese 10% de las causales y actuar en consecuencia. Tobias, ¿cómo cambiar ese escenario? Porque, por ejemplo, tú hablabas de la inspección de los vehículos. Para nadie es un secreto que aquí hay muchos vehículos, si se puede decir, que operan en condiciones inapropiadas, con gomas lisas, vehículos destartalados, vamos a decirlo así, guaguas. O sea, ¿cómo cambiar ese escenario para tratar de reducir los haciendos de tránsito? Porque también no se cumple la ley. Mira, la ley 637 trazó una ruta crítica para los próximos 20 años. La ley determinó un plan de renovación del parque vehicular a 10 años. Y te digo a 10 años porque es muy difícil sacar los niveles de chatarra que hay, sobre todo en el transporte público de pasajeros y de carga. Que hay vehículos que tienen 30 años, 40 años, 35 años, y que de manera responsable el Estado debe ir para que ese parque vehicular esté en buen estado. Pero acá, después que yo salí en el 2010 de la Dirección General de Tránsito Terrestre, que fue una de las instituciones, de las cinco instituciones que se eliminaron, cuando se creó el Intran, creo que en el 2014 se paralizó la emisión de la inspección técnica vehicular, lo que nosotros llamábamos la revista, que no cumplía su rol, no cumplía su objetivo. Porque eso era un simple... En un momento dado yo hasta tuve que suspenderlo, porque ¿qué es lo que busca la inspección técnica vehicular? Precisamente que los vehículos, de manera frecuente, se le inspeccione, que esa inspección determine elementos a resarcir dentro de las condiciones de seguridad activa y pasiva. Ya incluso los vehículos vienen con inteligencia artificial y vendrán vehículos autónomos, o ya hay vehículos autónomos, aunque aquí no han llegado, para el transporte público de pasajeros y todo lo demás. Y sobre todo la seguridad física y mecánica, que el ciudadano entienda, y aquí debe haber una obligatoriedad, que los vehículos que son de transporte de pasajeros y de carga, como se usan con más frecuencia, su ciclo de vida es menor porque se deterioran con mayor frecuencia. Pero la iniciativa de los corredores privados, una de las ideas no es tratar de sacar esos vehículos de chatarra, que quizás no están en condición de operar. Pero no se está haciendo. Yo creo que en este programa, hace un tiempo con Don Percio, creo que también con Laura, establecí que la ley ordena el tema de los corredores, de transformar el transporte de concho, el motoconcho y el concho, que este es el único país que tiene el concho, y llevar eso a vehículos de mayor capacidad. La apuesta debe ser la masificación, la colectivización. Pero ¿qué está ocurriendo ahí, Miguel? Que si tú te vas al corredor de la Nuña, el corredor de la Chulchi y de la Charledo, los tres corredores, en ello el gobierno se comprometió, en primer lugar trató de obligar que fuera fideicomiso, la ley no obliga que sea fideicomiso, el gobierno quiere fideicomisar todo el país. Segundo, le dijo que le iba a pensionar los choferes que pasaran de 65 años, 70, tal cual establece la ley, aunque hubo una sentencia del TC que eliminaba ese numeral por inconstitucional. No lo ha pensionado. Tercero, le dijo que le iba a comprar los vehículos que estaban de chatarra en esos corredores. Por ejemplo, se decía que en el de la Chulchi había 380 propietarios, no 380 vehículos, pero tú lo veías en la Chulchi, no sé si ustedes pasan en la Chulchi, pero los vehículos estaban hasta parados antes de llegar ahí a la Lotería Nacional, esperando turnos, y esos vehículos no solamente el gobierno no se los compró, sino que los propietarios al no recibir dinero porque los corredores no han llegado al punto de equilibrio y el gobierno entonces tiene que subsidiar no solamente con combustible todos los meses, millones de galones de combustible, sino que tiene que transferirle más de 100 millones de pesos todos los meses de las arcas nuestras a un negocio privado. Tobías. Entonces, no le compró el vehículo y esos vehículos se llevaron a otro corredor, lo movieron a la San Martín, es decir, que los carros no van a salir nunca. Entonces, al final, cuando tú analizas el negocio, lo como le llaman a nivel popular, el negocio de capaperros. Tobías, no podemos concluir la entrevista sin tocar la Cámara de Diputados a propósito de que asumiste la vocería y hay temas importantes que no está muy claro qué va a ocurrir. Por ejemplo, el tema de la misma Cámara de Cuentas, el Código Penal. ¿Cómo tú visualizas la agenda legislativa en esta nueva legislatura? Bueno, en primer lugar, es una agenda, va a ser una agenda muy intensa, aunque también estamos inmersos en una campaña electoral, pero debe ser muy productiva porque tenemos pendientes muchas normativas que ya la sociedad está reclamando. El Código Penal, que yo entiendo que, así como las fuerzas del pueblo como partido, mandó a votar de manera favorable, y nosotros queremos que haya código porque hay más de 117 tipificaciones que no están en el código actual. Lo relativo a la Cámara de Cuentas, ya nosotros aprobamos la ley de la Cámara de Cuentas que también era un ajuste de la Constitución del 2010. Con respecto a la pregunta de si es la investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas, ya el gobierno ahí perdió la batalla política, mediática y a nivel legislativo. Es decir, el presidente resolvió una derrota. Primero porque no tiene los votos para someter a juicio político a esos miembros que fue precisamente el gobierno que se ufanó de que íbamos a tener la mejor Cámara de Cuentas del mundo y de toda la historia. Y mira lo que tenemos acá, lo que han creado. Sin embargo, la oposición es que la está preservando. No, no es la oposición porque desde el punto de vista de lo que es la investigación, yo participé, Laura, en la última reunión donde se decidió un sábado, fue un fin de semana, porque esto es más un tema de circo que la realidad de sustituir a esos miembros. Y te lo digo porque el gobierno sabe que no tiene los votos. El gobierno lo que quiere posiblemente es nombrar una Cámara de Cuentas por los próximos cuatro años que sea afecto a ellos y que si pierde las elecciones, como tal cual va a ocurrir, no le haga las auditorías en el próximo gobierno y tener cinco miembros de la Cámara de Cuentas que sean afectos a ellos. Y en ese sentido, nosotros no es que estamos opuestos, es que en la investigación no fue profundizada. Es decir, eso fue los artículos del informe que somete el juicio político. Incluso, de hecho, no se ha puesto en la agenda porque no tiene los votos. Requiere dos terceras partes que no lo tienen. Y eso implica... ¿Por la falta de disposición de la oposición? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Que quieren preservar a los miembros? No, no, no. Porque no han convencido al país, no han convencido a los legisladores, no han convencido a la sociedad. No, 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 no. Te dije que la población no está convencida. ¿Pero es que todavía? Las violaciones... Bueno, nosotros representamos a la sociedad y tenemos una responsabilidad, pero te pudiera decir que las violaciones... Las violaciones... Recuerda que esa Cámara de Cuentas no la nombra la Cámara de Cuentas, la nombra el Senado. Nosotros lo que hacemos es evaluar los perfiles, los currículos y sometemos al Senado. En el Senado el gobierno tiene mayoría, tenía mayoría cuando se eligió. Aquí también tiene, pero no la tiene mayoría calificada. Tobias, hay que estar claro. La oposición no es tonta. La oposición cambió el discurso. El gobierno y la oposición cambiaron el discurso. Claro. Porque el gobierno perdió la oportunidad de cambiarla. Y usted... Lo de nosotros no es discurso, don Penso. Lo de nosotros es que estuvimos en la investigación y las violaciones que se dieron no significan faltas muy graves que representen un juicio político. Es decir, ahí lo que ha habido, don Penso, es una falta de liderazgo del presidente, conflicto que se da en todo órgano colegiado. Allí en la Cámara de Cuentas somos 190 diputados y nos ponemos de acuerdo en las cosas que son importantes. ¿Qué es lo que debe hacer esa Cámara de Cuentas? Bueno, tener un liderazgo y los miembros saber que deben ponerse de acuerdo en aquellas cosas que ellos fueron destinados ahí para su responsabilidad. Una gran responsabilidad porque sobre ello está el control externo de los recursos del Estado. Se nos fue el tiempo, pero quería saber si usted aspira a continuar en la misma posición o si está aspirando a otra cosa. No, nosotros estamos aspirando a la misma posición en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. ¿Está reservada esa posición para usted en el podcast? Sí, está reservada. ¿Para usted? Digo, para nosotros porque ganamos la curula en esa circunscripción tenemos dos reservas. Después la gente le da la curula. Tenemos dos diputados ahí. Muy bien. Perfecto, despedimos señores a Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias.